¡Enrique! ¡Te llegó una notificación del IFE! ¿Qué? Que ya está lista tu credencial para votar. Ah, sí, ahorita voy por ella. Pero apúrate, porque si no terminas tu trámite te dan de baja de la lista nominal. ¿Eh? Y para que te den de alta tienes que recoger tu credencial actualizada. Pues voy corriendo. Sí, pero vístete. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. IFE. ¡Gracias!